¡Marketing Online Episodio 1821! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de redes, del Marketing de Da Igual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1821 del lunes 3 de mayo de 2021, programa que vamos a dedicar a la Operación Verano. ¿Por qué? Porque ya está aquí, ya llegó, es la nave de Yuppie que ya aterrizó. Ha llegado el mes de mayo, 3 de mayo de 2021. Esto quiere decir que este mes, oficialmente, empieza la Operación Bikini, la Operación Verano, la Operación... Llamadle como queráis, pero esto es... Vamos a ponernos guapos para el verano. O sea, que todas esas personas que están en la industria de la nutrición, de la dietética, de los trajes de baño, de los bronceados, de las fotodepilaciones, del fitness, de todo. En general, incluso gente que tiene Airbnb, que por cierto, ya sabéis que esta semana lanzamos superanfitriones.com. Muy contento con el proyecto. Ya os traeré aquí al CEO para que nos cuente un poco la evolución. Pero como digo, todo lo que tiene que ver con vacaciones empieza ahora. ¿Por qué? Porque mayo y junio es preparar ya sea el viaje, ya sea los ahorros, ya sea el cuerpo, ya sea lo que haga falta. Con lo que, todas esas personas que están en estas industrias, poneros las pilas ya. Porque si esperáis un poco más, se os va a pasar el arroz. O sea que venga, aprovechad ahora. Señores, hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque son vuestras preguntas las protagonistas de la jornada. Porque es lunes. Hemos recuperado la programación habitual. Mañana tendremos una idea, el miércoles un caso, etcétera, etcétera. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para montar, mejorar, ampliar, optimizar vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Y atención, porque hoy, siendo lunes, ya sabéis que empieza curso. Pedazo de curso el que empieza hoy. Telegram. Oh, qué contento estoy con esta aplicación de mensajería. Se permite hacer de todo. Le da mil vueltas a WhatsApp. ¿El único problema cuál es? Que no tiene tanta gente como WhatsApp, evidentemente. Pero considerando que, bueno, de hecho ya sabéis que tengo un canal en Telegram. Hablaremos de canales. Lo tenéis en boluda.com barra Telegram. Ya sabéis que las redes sociales las podéis encontrar todas en boluda.com barra y el nombre de la red social. En lugar de deciros la red social barra y el usuario, digo boluda.com barra y el nombre de la red social. Y así todos las encontráis rápidamente. Bueno, pues soy muy fan de Telegram. Me gusta mucho. Permite hacer cosas muy guapas. Con lo que, echar un vistazo a este curso. Esta mañana tendremos la introducción. Y luego, esta tarde, hemos considerado interesante tener una clase de usos profesionales. O sea, de aplicaciones para Telegram. Porque, a ver, Telegram puede ser simplemente para mensajería entre personas, que es lo que utiliza quizás la mayoría de gente. Pero luego para empresas tiene usos muy interesantes, que los vamos a ver. O sea que, echarle un vistazo que está estupendo. Además, ya sabéis que si os apuntáis tenéis acceso a los directos y a las ideas de negocio. Y ahora sí, nos vamos a por las preguntas. Empezando por Jair, que nos dice... Buenas tardes, Joan. Equipo de soporte y boluders. Descubrí el podcast en pleno confinamiento y me convertí en boluder aférrimo. Muy bien, muchas gracias y bienvenido al club. Yo también lo soy. Dice... Me apunté a los cursos. Soy inversor de superanfitriones. ¡Ey! Muy bien. Y atención, esta semana he lanzado mi primer proyecto online. ¡Ey! Felicidades, Jair. Dice... Es una academia de creación de jabones artesanales. Muy bien. Un nicho súper específico, como nos gusta. Como es un membership site, he aprovechado los directos. Y a medida que avanzabais en el directo, yo iba copiando todo para mi web. ¡Ah! Muy bien. Fantástico. Pues mira, me alegro. Dice... Y ya está funcionando. Mandé un email a 2.892 personas que tenía en el newsletter y solo se han apuntado 22. ¡Hombre! ¡22 está muy bien! ¿Cómo lo ves? Es mucho, es poco, está muy bien. ¿Qué pasos debería seguir a continuación? A ver, 22 dividido entre 2.892. Esto es un 0,75%. O sea, casi un 1. Se puede mejorar. A ver, se puede mejorar un poquito. Pero, a ver, a la que se te apunten unos pocos más. Estás hablando de 2.800. No sé exactamente cuánto tiempo ha pasado. No sé exactamente si era un fin de semana que lo lanzaste o cuándo. Pero solo que subas a 28 en lugar de 22, 6 más, ya estarás al 1%, que es la conversión típica. O sea, si estás un poquito por debajo, pero vamos, ningún problema. Asegúrate que los mails hayan llegado. Mira los informes de la herramienta que estés utilizando. No sé, si estás utilizando MailChimp o MailPoet o lo que sea, para ver qué tasa de rebote has tenido. Para ver también la tasa de apertura, la tasa de CTR. La tasa de conversión ya la tenemos, porque me lo has dicho, pero el resto de cosas. Yo lo veo muy bien. Dices, ¿qué pasos debería seguir a continuación? Yo pediría feedback. Lo primero de todo es pedir feedback a la gente que se ha apuntado y a la gente que no. Deja pasar unos días más. Y bueno, supongo que desde que enviaste esto habrá pasado ya un tiempo, con lo que manda un mail preguntando. O sea, dos mails. Uno, a la gente que se ha apuntado. Preguntando a ver qué tal, si puedes añadir algo, si están contentos, si echan de menos algo, un formulario de proponer nuevos cursos o tutoriales o lo que sea. Esto por un lado. Y por otro lado, a la gente que no se ha apuntado dependiendo de tu política de precios. Si, por ejemplo, vas a subir precios, que yo siempre recomiendo, lo digo porque si dices que me has estado siguiendo y tal, sabrás que soy partidario de lanzar el membership site con un precio muy bajo y luego hacer un aumento. No sé si lo estás aplicando, pero podrías avisar. Decir, hey, hasta tal día tenéis este precio, pero a partir de tal día va a aumentar si os lo estáis pensando adelante, etc. Este tipo de cosas ayudan mucho a fomentar el FOMO, el Fear of Missing Out. Es decir, que te lo vas a perder porque el día uno del mes que viene o durante este mes es el último con el precio, etc. Por lo que yo iría por ahí. Primero, saber por qué se han apuntado y segundo, saber por qué no se han apuntado. Ambas cosas son clave. O sea que a por el feedback. Jair, ya nos dirás qué tal y quedo a la espera de tu seguimiento. Muy contento que hayas utilizado los directos, ya sabéis, martes y jueves, para aprovechar a ir copiando y hacer todo tú, pues con tu membership site. Claro que sí. Venga, nos vamos ahora a hablar con Ainhoa, que tiene muchas preguntas. Nos dice, buenos días, Joan. Enhorabuena por tu trayectoria y podcast. Son muy amenos y comprensibles. Hace un año monté un e-commerce de productos de empoderamiento al género femenino. Quiero dar un aire al proyecto más enfocado a servicios y de forma residual. Tener un rango de cinco productos sin tallaje, ya que tengo un trabajo principal de abogada laboralista en un despacho. Madre mía, casi nada. Vaya combinación estás haciendo. Pensaba en servicios de asesoramiento y conferencias tanto a mujeres como a empresas y entidades con perspectiva de género. Asociar el empoderamiento femenino con estar bien asesorada e informada tanto legalmente como a nivel de empoderamiento. He realizado colaboraciones con radios locales sobre consejos legales con perspectiva de género y las estamos colgando vía speaker e e-box. Las escuchas son bajas. Entonces, preguntas. Venga, tiene seis preguntas. Casi nada, madre mía. Vamos a ver si podemos responder de forma flash. Dice, ¿qué porcentaje de posibilidad crees que aumentaría si realizara los podcasts en castellano? Hombre, pues 100%. O sea, dices, ¿qué porcentaje de posibilidades crees que aumentaría? Aumentar aumentará, seguro, 100%. Si añades un idioma, entiendo que lo estás haciendo en inglés, ¿no? Porque si dices que se realizaron los podcasts en castellano, actualmente deben ser en inglés quizás, pues yo lo veo fantástico, seguro que va a aumentar. Segunda pregunta, dices, ¿crees que sería buena estrategia para darme a conocer el formato podcast? Hombre, por supuesto. Ah, vale, vale. Ya entiendo. Tú estás diciendo que no tienes podcast. Vale, vale, vale. Esos son, vale, ya te entiendo. Esos son entrevistas. Y tú ahora quieres hacer el podcast. Hombre, te lo aconsejo seguro. Sí, sí. Y la respuesta a la primera pregunta, lo mismo. Sí, sí, 100%. Seguro que vas a aumentar, sin duda alguna. ¿Crees que es buena estrategia? Totalmente. Tres, dice, ¿ves viable la idea de negocio? Hombre, por supuesto que sí. Bueno, de hecho, ya la estás realizando, ¿no? Dices que lo que quieres es asesorar y dar conferencias. Pues, por supuesto. Además, fíjate que, por un lado, ya tienes tu cliducto de rotación, que es lo que tienes ahora en la web. ¿Quieres añadir un cliducto de margen, que es el que me estás comentando? Y, además, uno de imagen, que es el tema de las charlas, con lo que lo veo ideal. O sea, siempre deberíamos tener los tres cliductos. Os remito una vez más al episodio en el cual hablo de los cliductos. Os lo dejo enlazado a las notas del programa. Siempre deberíamos tener, como mínimo, uno de cada. Y, en este caso, tienes solo uno y estás apostando para hacer dos más. Uno de imagen y uno de margen. Lo veo fantástico, claro que sí. Dice, cuarta pregunta, ¿alguna idea para mejorar, promocionar y adaptar el negocio? Yo empezaría con Facebook Ads. Pero, ojo, para dar a conocer, no tu negocio directamente, sino tu podcast. Ahora lo que tienes que hacer es aumentar la comunidad. Crear, crecer, monetizar. Ya sabes cómo va. Primero de todo, debes crear una comunidad potente, para luego poder monetizar. Pero, inicialmente, a ver, que también puedes ir directamente a la conversión. Pero yo, personalmente, considerando que dices que ya tienes un trabajo, empezaría sembrando, 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 sembrando. Más que comprando. Esto es como el que se hace un huerto o va a comprar. Sí, puedes ir a comprar. Pero la publicidad, ya sabes lo que pasa. Si no hay dinero, no hay publicidad. En cambio, si vas sembrando, hey, luego tienes ahí una planta, un árbol, un lo que haga falta. Venga, última pregunta dice, ¿ves bien cómo lo colgamos? Título, portada, explicación. Lo veo fantástico. O sea, en ese sentido, muy bien. Y, ya te digo, yo, sin duda alguna, iría por el podcast, porque no me canso de decir que, en mi caso, ha sido la mejor decisión estratégica que he tomado a nivel laboral, evidentemente, en mi vida. O sea que, ahí quedan las respuestas. Ahí no hay. Nos vamos ahora a hablar con Francisco Javier, que nos dice, Hola, Joan. Tengo una pregunta sobre Zapier e IDD. De momento, IDD no tiene integración con Zapier. Sí, sí que tiene. Lo que pasa es que es a través de un plugin extra, una extensión. Venga, hoy voy a regalar esta extensión. La voy a dejar para todos los suscriptores. Boluda.com barra descargas. La voy a dejar durante 24 horas. Regalo para todos los que tengan IDD y sean fans de Zapier. Por cierto, IDD es Easy Digital Downloads, que viene a ser, bueno, la pronunciación deja un poco que desear, pero viene a ser el WooCommerce de productos digitales. Si tenéis un producto digital o vendéis infoproductos o cualquier cosa, IDD. Easy Digital Downloads. Pues os dejo el regalo. Sigo leyendo, que me he emocionado. Dice, de momento IDD no tiene integración con Zapier. Ya os digo yo que sí, pero estoy seguro que tú lo automatizas de alguna forma en tus proyectos. ¿Cómo lo haces? O sea, me gustaría que Zapier me enviara un mail automáticamente con la factura generada en cada venta, con el plugin IDD Invoices. Francisco Javier. A ver, Francisco, yo lo que hago es vincularlo con factura directa. Yo no lo vinculo con IDD, sino que lo vinculo con Stripe. Es decir, cuando alguien compra algo en alguno de mis proyectos, lo hace a través de Stripe. Stripe es el que genera el cargo. Y ese cargo es precisamente el trigger, lo que se llama el ejecutador o el gatillo o el resorte, como lo quieras llamar, que realiza la factura en factura directa. Con lo que yo no utilizo el plugin de IDD Invoices. Yo prefiero factura directa porque para el tema de impuestos es mucho más cómodo y tal. Pero si quieres hacerlo como comentas, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. Lo único que vas a necesitar es la extensión. Ya te digo que te la dejo en las notas del programa. Ya nos dirás si la has podido configurar y si ya estás con tus facturas automatizadas. Espero que sí. Venga, nos vamos a resolver la duda de Mónica, que nos dice... Muy buenas, Joan. Antes que nada, felicitarte por el magnífico trabajo que haces. Muchas gracias, Mónica. Empecé a escuchar tu podcast en pleno estado de alarma. Hoy había otra persona, ¿verdad? También que nos decía esto. Creo que era Jair. Sí, Jair. Dice, porque de alguna forma me animabas en mis trayectos en coche hasta el trabajo. Soy sanitaria en un centro de personas dependientes, por lo que nunca llegué a estar totalmente confinada en casa. Madre mía. Dice, de hecho, en parte gracias a ti me he decantado por emprender mi propia empresa. Muy bien. Para poder sentirme más realizada con mi trabajo. Me he decantado por ofrecer un servicio sanitario a domicilio sin tener un local físico al que puedan acudir mis pacientes. Además, paralelamente, quiero ofrecer mis servicios de forma online a través de consultorías y un membership site. ¡Ey, muy bien! Ya veo los cliductos ahí. Dice, mi idea es que los pacientes a domicilio también se puedan beneficiar de mi servicio online. Fantástico. Dice, está claro que el servicio a domicilio tengo que acotarlo a la zona geográfica a la que puedo llegar. Pero para el servicio online me gustaría llegar a más gente. Mi pregunta es, ¿debería tener dos páginas web independientes para cada servicio? ¿Disminuiría mi tasa de conversión para el servicio online si lo presento junto al servicio de domicilio en mi zona? Imagino que si alguien de la otra punta del país ve que ofrezco servicio a domicilio tan lejos, pueda descartarme también como opción online. Espero haberme explicado bien. Un saludo. Y de nuevo, muchas gracias por todo lo que aportas, Mónica. Sí, efectivamente, Mónica. Aquí estás en una encrucijada. ¿Por qué? Porque tienes un servicio presencial y un servicio online. Cuando es un servicio presencial, claro, está clarísimo. Para temas de SEO local te va genial. Incluso aunque no tengas un local como tal, puedes indicarlo. Tú le dices, no tengo un local, pero trabajo en esta zona, en este radio, con lo que fantástico. Y claro, esto choca un poco con el tema del servicio online. Yo personalmente sí lo haría. Yo personalmente lo separaría. Tendría una para el servicio online. Y ahí vas a poder potenciar y posicionar temas de online todo el rato. Y luego, aparte, otro proyecto. O bien, o bien, centras la web única y exclusivamente en el tema online. Tú te centras todo online. Tú dices, hey, esta es la web de online, no sé qué, no sé cuántos. Y aparte, hay una sección, pero no te digo escondida, pero secundaria totalmente, para la gente que necesite el otro servicio. Esto se hace mucho cuando tienes un negocio físico presencial, una tienda. O sea, una tienda de chuches, que dentro de poco veremos un caso de éxito de tiendas de chuches. Pues tú tienes una tienda de chuches de toda la vida, en una calle, de un pueblo, de una ciudad. Y dices, voy a vender online. Claro, ¿qué haces? Están en la misma encrucijada. ¿Y qué es lo que se suele hacer? La web online, puro y duro. Y se acabó. Y aparte, en un donde estamos o sobre nosotros, ahí sí que puedes contar, pues mira, tenemos una tienda física aquí, tal y cual. Esta sería la segunda opción. Si no tienes suficiente tiempo, suficiente dedicación como para tener dos proyectos en paralelo. Ojo, y ya sabéis, los que me conocéis, ya sabéis que estoy bastante en contra habitualmente de duplicar esfuerzos. Porque esto es duplicar esfuerzos, son dos webs. Pero en este caso, como son dos servicios que el core de ambos es uno online y el otro, el físico, dentro de una zona, yo realmente lo separaría. Ya te digo, si quieres centrarte, ya os digo algo, habitualmente lo que acaba ocurriendo es que el online pesa más en cuanto a facturación y el otro acaba siendo una sección o un apartado un poco escondido de la web principal online. Bueno, simplemente por temas de alcance y de escalabilidad y de sostenibilidad y todo en general. La gente cuando ve que el online es tan fácil y no tienes que desplazarte y todo, acaba triunfando sin duda esta parte. En fin, venga va, nos vamos a hablar con Mariano, ya nos dirás qué tal Mónica. Dice, hola Joan, ¿qué tal estás? Muchas gracias por todo el contenido que compartes. Muchos de nada, Rodrigo. Dice, tengo una duda puntual. Tengo un podcast en el que hablo de la actuación y al mismo tiempo tengo un blog en la misma web. ¿Qué hago con respecto al SEO si quiero reciclar contenido? Por ejemplo, del blog al podcast o del podcast al blog. Hombre, lo que podrías hacer es añadir en los episodios ya existentes, más que nada, a ver, aquí debes evitar que se canibalice, ¿vale? En los contenidos existentes deberías añadir lo que falta. Por ejemplo, si tienes un episodio del podcast en el cual hablas de algo y no tiene texto, pues puedes añadirle el texto, puedes añadirle la chicha para que se posicione mejor en Google. Y al revés, si tienes un artículo pero ese artículo no tiene post, o sea, no tiene episodio, añádele el tema del episodio. Esto lo puedes hacer con PowerPress, bueno, con varios plugins, pero PowerPress está muy bien porque te permite, bueno, y de hecho, Seriously Simple Podcasting también, ambos, ambos plugins, tenéis, por cierto, curso de ambos en boluda.com, pues te permite añadir un audio, un mp3, a cualquier entrada del blog, de forma que lo puedes complementar. Yo no lo duplicaría porque entonces, claro, se canibalizaría y cara al SEO Google dice, a ver, pero ¿cuál es el bueno? ¿Este o este? Porque hablan de lo mismo. Sigo leyendo, dice, ya que los podcasts creo una checklist, como tú, con temas vistos como contenido y en el blog creo algo más para leer. ¿Este contenido se puede canibalizar? Correcto, ¿ves? Es lo que te comentaba. ¿Por qué son muy parecidos o alguno lo desindexo? Hombre, no, no desindexes, yo lo complementaría. ¿Cuál sería una buena práctica cuando se recicla este contenido? ¿Uso Seriously Simple Podcasting? Oh, pues mira, fantástico. Es uno de los que te decía saludos y gracias de antemano, Mariano. Mariano, yo lo que haría, más que tenerlo por separado, lo juntaría. Tendría un blog con tus entradas, con lo que haga falta, y luego complementarlo con un episodio. Porque, ¿sabes qué pasa? Que hoy en día, aún Google, el tema de los audios, tiene más problemática indexando. Ojo, que no te digo que está en el futuro o no cambie, pero un episodio sin notas del programa, sin un resumen, está desaprovechado. Y al revés, una entrada sin la posibilidad, ya que te lo curras, es que fíjate, tú ya te lo curras. Escribes todo el tema de la entrada, todo el checklist, todo lo que haga falta. ¿Por qué no le regalas a ese contenido un formato nuevo, que es el audio? Añádele ese formato y llegarás a más gente, sin tener que duplicar ni canibalizar. Venga, nos vamos a la sexta pregunta, nos la manda Rodrigo, dice Estoy haciendo el curso de email marketing y ahí hice mi primer formulario de contacto. Muy bien. ¿Se puede hacer más de un formulario con MailPoet? Claro que sí, tantos como quieras. No hay límite. Puedes hacer tropocientos, cada uno con su lista, cada uno con sus historias. Dice, muchas gracias, Rodrigo. O sea que ahí queda mi respuesta. Y nos vamos ahora sí a la última, que es de Juan Francisco, que nos dice Hola, Juan. Mil gracias por tus cursos. Recién me suscribí y me lo paso divertidísimo aprendiendo cada día un poco más. Muy bien. Muchas gracias. Mira, me gusta que me digan que son divertidos los cursos. Esto es novedad. Y escucha, ya que aprendes, pues si te lo pasas bien, genial. Dice Algrano. Mi pregunta es, si en Google Ads nadie está pagando por una palabra clave en mi región de cobertura, hay un volumen de búsquedas de 40 al mes, pero es un producto nicho y precio alto. ¿Debería dejar la puja en modo automático o defino un límite? Hombre, un límite siempre va bien. Sigo leyendo ahora lo concreto, pero yo creo que un límite sí. Dice, y si defino un límite, ¿cómo lo determino sin una referencia? Se me ocurre ver la puja a nivel mundial o en otras regiones, pero no sé qué tan óptimo sea hacerlo así. Quizá podría poner un presupuesto más bajo y Google igual mostraría el anuncio porque no hay competencia. Juan Francisco. A ver, fíjémonos, aquí lo que ocurre es que se podría dar el caso que si no pone un límite haya un riesgo que se dispare el CTR. A ver, yo creo que no va a ser el caso. De todas formas, pon un límite, pero alto. Y si ves que en algún momento se dispara, estate al tanto. O sea, yo pondría ahí una alerta y diría, hombre, más de tanto no lo pagues. Entonces, ¿cómo puedes detectar este tanto? Porque dices que no hay referencia. Bien, esto depende de tu margen por adquisición, que es un concepto que es el dinero que ganas, el margen, el beneficio, considerando todos los gastos directos e indirectos del producto. Tú deberías hacer contabilidad. Tienes el curso en boluda.com de contabilidad para ver cuánto ganas con cada producto. Entonces, mira, este producto, cada producto que vendo, gano, yo sé, pues 5 euros. Bueno, pues este 5 euros, este número, 5, debería ser el máximo. Ojo, no digo que estés pagando esto, ¿eh? No digo que tengas que pagar 5 por cada conversión. Porque, claro, si pagas 5 por cada conversión, te quedas a 0. Y entonces, claro, va a ser un despropósito. Vas a estar trabajando para 0 beneficio. Pero debería ser el tope. O sea, no gastes más. Recordemos que este límite es un límite. O sea, no quiere decir que vayas a pagar tanto. Es lo máximo que estás dispuesto a pagar. Si tú consideras, por ejemplo, haces cálculos, te sale 5, y consideras que no quieres pagar más de 4, porque dices, no, no, es que yo si no gano como mínimo 1, es que no quiero ni anunciarlo. Bueno, pues entonces puedes poner 4. Pero fijémonos, muy importante, siempre deberíamos saber el margen que nos deja cada producto, cada servicio. Porque, claro, si no, igual sí, estamos vendiendo muchísimo, pero perdiendo dinero. O sea que, échale un vistazo al curso de finanzas para asegurarte y también al de hojas de cálculo. Con estos dos, lo tendrás todo controlado. Ahí queda mi sugerencia. Bien, señores, pues ya está hasta aquí las preguntas de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana martes con una idea de negocio que quizás, quizás va a ser vuestra idea de negocio. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, muy buenos lunes y mejor semana. Chau. 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 Chau.